Hola, habla Juan de Internet Fututel y en este día vamos a aprender cómo configurar un router Tenda en este caso de modelo N301 como un router repetidor o extensor de rango en este caso funciona como para cuando usted tiene o vive en una casa muy grande o lugar donde usted tiene su red wifi, tiene demasiadas paredes, obstáculos, etc. que la señal no llega tan allá y generalmente aquí en la barra de wifi le aparece que la potencia es bajita o que solo tiene una raya eso puede generar intermitencias y demás entonces lo consejable es comprarse un router, puede ser en este caso Tenda que sirve como router o también como repetidor o puede comprarse un dispositivo que hay en el mercado muchos que solo compran la función de repetidor en este caso pues vamos a configurar un router Tenda en función de repetidor tenemos como principal este router supongamos que este router está demasiado lejos y que la potencia del wifi es muy poca entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner otro router supongamos que donde estamos teniendo problemas en nuestro cuarto entonces lo vamos a poner ahí o lo vamos a utilizar como puente pues para que llegue más cobertura o más potencia del wifi a nuestro cuarto supongamos que bueno, este router está lejos y este router es el que vamos a tener cerca entonces este vamos a configurarlo como repetidor del principal listo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ingresar al router principal y bueno pues vamos a saber cuál es la contraseña en este caso si ya sabemos cuál es, pues no hay necesidad de entrar al principal entonces vamos a ir al principal no se le va a realizar ningún ajuste entonces aquí vamos a ver que tengo el router principal que es el que no me alcanza muy bien la potencia del wifi o porque está muy lejos o porque tiene muchos obstáculos o muchas paredes, etc. y por aquí también va a estar el router secundario vamos a buscarlo y aquí dice router repetidor me voy a conectar a ese router que es el que vamos a configurar como repetidor y vamos a ingresar a él entonces vamos a ingresar con la 192 168 0.1 ingresamos y aquí nos va a pedir pues la contraseña de ingreso que generalmente como va a ser por lo general un router nuevo pues vamos a ingresar con admin en este caso pues como es un router deporte aquí ya le tengo otra contraseña que es del 1 al 8 y ABC listo, entonces para configurar ese router repetidor vamos a la barra superior derecha presionamos donde dice wireless repitiendo esa opción de acá aquí me parece que la opción está inhabilitada entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la opción width y él lo que va a hacer es va a buscar toda la red wifi que aparezcan como si fuera un celular y de igual forma aquí lo que nos aparece son pues redes redes y la intensidad pues de la señal de cada uno como vemos el router en mi caso pues como el el router que está más cercano a mí o al otro router secundario pues el router principal aquí dice que la potencia es de 100% si eso pues va a variar depende pues a la distancia que ustedes tengan los dos routers entonces lo que vamos a hacer es seleccionar al router con el que nos vamos a conectar en este caso el router principal y nos va a pedir la contraseña aquí pues vamos a ingresar la contraseña de nuestro router principal en este caso la mía es del 1 al 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y le damos en aceptar le damos en aceptar nuevamente y nuestro dispositivo dice que se está reiniciando y esto esperamos listo esperamos que reinice y vale vamos a ir a más ajustes y aquí ya nos aparece el router repetidor si nos conectamos a él y si volvemos a ingresar a la interfaz de tenda pues aquí ya nos va a pedir que ingresemos pues con las credenciales del router principal en este caso tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 ABC listo aquí me parece que usted ya está conectado se puede ver por internet y aquí me aparece ya la configuración pues del router que está configurado como WIPS y que el estado de conexión enlazado exitosamente al router principal entonces de esta forma podemos hacer que este router funcione como repetidor del router principal militante de conexión 8 8 21 22 22 22 21 Gracias.